Que no te voy a perder, amor, dime que no Que no te vas a amarechar Yo te diré Tú eres mi único grande amor Una guía ¡Ya! 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 ¡No! Es que tengo tanto, tanto para darte Por favor, no demores Tu amor Es mi guía Y por siempre serás Dime que estás Que mi amor siempre serás Dime esta vez Eres mi único grande amor Tú eres mi único grande amor Puedo morir en paz Renuncio Y ahorita me tomas café, hijo de madre Pidan lo que quieran Oropeces mío Y me encanta ¡Véngate! Tal para cual, ya no hay mucho que decir ¿Querías estar aquí? Sí Sí, 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 claro Pues yo respeto a todos Me encanta la música de todos Para allí Aquí hay flow Tú sabes, amigo Cuba Imagínate tú Cubano Con formación clásica Báilame ese trompo en esa uña Creo que hablo por todos los demás, Oropeza Que es un momento triste Para nosotros Para nosotros Porque todos te queríamos Muchas gracias, muchas gracias Eres un cantante excepcional Y... Ahora... Con el equipo que se está armando aquí Mi comadre Maía Estoy seriamente preocupado Yo también No La vamos a pasar espectacular ¡Eso! Esto es... Pica se extiende ¡Ting, ting, 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 ting!